¿Dudas de la veracidad de alguna noticia? ¿La fuente que consultaste no es tan confiable? Notimex se pone al servicio de todos los mexicanos con Verificado. La Agencia del Estado Mexicano inicia hoy un trabajo de verificación de información cuyo objetivo es aclarar las noticias que se transmiten en medios tradicionales o redes sociales y resultan dudosas. En Verificado se elegirán temas relevantes para fortalecer tareas similares iniciadas en Europa y Estados Unidos, además de Ciudad de México y Monterrey. Notimex refrenda con esta sección su compromiso con la sociedad de contar con información verificada. Consulta el sitio verificado.notimex.gov.mx para tener a tu alcance información veraz y poder ejercer tus derechos. Notimex.gov.mx para tener a tu alcance información verificada.